Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Vamos a jugar a este granjero contra patatas. Bueno, es un típico juego como el de Cooking Clicker, pues de eso, pero es un granjero a la madre simpático, como podéis ver por su cara, con tonos de patatas asesinas dispuestas a matarnos. Así que vamos a probarlo. Está, bueno, típico, gratis en Steam. Así que vamos a ver. Bienvenido al granjero contra patatas ocioso. Madre mía, esto tiene pintaza, ¿eh? Pues mira, tenemos vida. Esto no sé qué será. Y velocidad de ataque, esto que es inteligencia. Parece que son como oleadas de patatas y tengo que intentar defenderme. Llevando solo una camiseta blanca y un mono azul, me despierto en medio de este campo. No recuerdo nada de quién soy, ni de cómo he llegado hasta aquí. Solo hay un nombre cosido en mi mono, Billy. ¿Serás Billy o ibas a una resaca increíble? Pero no tengo tiempo de averiguar qué me ha pasado porque de repente una oleada de gigantescas patatas malvadas se abalanza sobre mí. No sé por qué hay una espada de madera a mi lado, pero la cojo y empiezo a defenderme. Para mi sorpresa, lo balanceé automáticamente como si lo hubiera hecho toda la vida. Solo tengo que tocar, hacer clic en cualquier parte de la pantalla para darme un impulso de adrenalina y aumentar mi velocidad de ataque hasta 1,5 veces que se reduce lentamente. O sea, él va solo y si yo lo quiero ayudar le puedo dar clics por ahí. Clic para iniciar. A ver, ¿va solo? Bueno, pero hay muchos, ¿eh? Uy, tiene que ayudarte. Vamos a acabar con todos y luego miren lo que hay abajo. ¿Esto qué es? Después de matar a las patatas, parece que sus cuerpos permanecen en el campo como verdaderas patatas totalmente comestibles. Hombre, eso está bien. Aunque me resulta extraño comer los cadáveres de mis enemigos, también estoy muerto de hambre. Así que decidí consumirlos como alimento para ganar fuerza y vitalidad extra que curarán lentamente mis heridas y seguiré adelante. El fin justifica los medios. ¿Esto qué es? También parece que no tengo dinero en los bolsillos. Hay una especie de dinero por ningún lado. No lo veo. Pero lo que sí tengo es un conjunto muy particular de habilidades. Habilidades que he adquirido a lo largo de una larga carrera. Habilidades que me convierten en una pesadilla para las patatas. He adquirido cualquier información para que esté en este caso. Pérate, me vienen patatas. Tengo que ayudarle. ¿Qué pasa si muero? Vamos a verlo, va. ¿Vale? ¿Han acabado conmigo las patatas? Cada vez que termino una oleada o estoy a punto de morir, siento que toda mi energía abandona mi cuerpo y caigo de rodillas pensando esto es todo, estoy perdido. De alguna manera las patatas también lo creen porque pasan de mí como si yo no fuera un problema. Pero la broma es para ellos porque después de un breve descanso me levanto descansado y listo para más. Y antes de que vuelvan a enfrentarse a mí recojo las calaveras que caen en el campo de batalla para hacerme con algunos accesorios e intentar sustar a mis enemigos con la apariencia de un guerrero veterano. Nunca subestimes el poder del miedo. Tengo 22 calaveras. ¿Puede ser? ¿Vale? ¿Esa es una mochila? En este sentido también debería coger ese escudo de madera y equiparlo rápidamente. El miedo funciona, pero el equipamiento también ayuda. Escudo de madera, que es una tabla asquerosilla. Basura oxidada, entrenamiento, escudo. ¿Y esto qué es? Los reciclos. ¿Estás seguro que quieres desechar todo eso? No, no quiero. Bueno, si ya la vas ahí, yo quiero ponerme mi escudo. ¿Será aquí? Toma, mira, mi escudo. No me he fijado lo que me da. ¿A mí ya están atacándome? Vale, vale. ¿Esto qué puedo hacer? Estos son patatas, vale. Entonces, ¿esto cómo lo puedo subir de nivel? ¿Aquí? No. Ah, ya la estoy subiendo, ya la estoy subiendo. Tres, lo voy a darle aquí. Vamos a ponerle a cinco y a cinco. Bueno, me ha vuelto a matar. Vale, ahora tengo una especie de pausa. Esto es lo de esto, esto es esto. Vale, puedo subir hasta el cinco. Hasta el cinco. Bueno, hay muchas cosas aquí todavía para averiguar, eh. Te voy a subir más, ¿no? Hasta el diez. Y yo hago más daño ahora que antes, ¿o qué? Que estemos apuntando más, eh. Mira, 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 mira. Vale, eso es más fuerte. Si yo dejo de atacar... Es esta la que me baja, ¿no? Tres días. O sea, meterle aquí más caña. Hasta el veinte. Y esto está al veinte también. Y ahora vamos a la calavera. Incremento de ataque. Y aquí... También. Baila y regeneración. Incrementar puntos de vida y regeneración. Va, a ver, estoy a punto de morirme otra vez. Que no me han dado nada, eh. Me han dado alguna cosa, hombre. Bueno, pues es que me vamos a ponerlo... Me vamos a ponerlo así. Por diez. Le subimos diez aquí. Y diez aquí. Más rápidos. Y calaveras. También puedo hacer lo mismo, sí. Le puedo subir veinticinco a este. Hasta aquí. Eh, ah, no. Aquí no me llega. Pues aquí. Uno, dos, tres. Ah, vale. Porque ahora ya son tres. Los que necesito gastarme para subir un nivel. Vale, 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 vale. O toma patatas y asesinas. ¿Y esto qué era al final? Me han dicho. Ah, son mis estadísticas, ¿no? Haz clic en cualquier estadística para obtener información. Esto es fuerza. Esto es constitución. Suerte. Agilidad. Agilidad. Destreza. Multiplicador crítico. Regeneración de HP. Probabilidad de entrega. La probabilidad de encontrar equipamiento en este área. Ostras, por eso estaría guay poderlo subir. Es decir, evasión, crítica. Y esto, probabilidad de bonus. Y esto es información. Uy, o sea, luego desbloqueado. A ver, cuidado. Aquí. Siento que mi cuerpo se transforma con cada golpe de espada. Me crecen músculos en lugares que no sabía que podía tener músculos. De vez en cuando, cada 10 niveles, más o menos, pruebo nuevas formas de matar patatas. Nuevos talentos que puedo poner en práctica para mejorar. Es hora de llevar mi camino a nuevas alturas y ver cuántos talentos puedo acumular. Aquí tengo zoom. Vale. Vale, esto es un árbol de talentos típico. Y tenemos esto, que no puedo verlo. Esto no, esto no. Bueno, tengo que ir aquí, aquí o aquí. Por narices. Vale, zoom. Vale, puedo. Os subí un talento aquí. ¿Qué es esto? Tengo uno de uno. Increímente HP y HP regen, que proporciona constitución de veces. No sé, nivel 0. Vale, bonus. ¿Y esto es ataque o no? El ataque. Mirá, vamos a subir un ataque. Vale, sí, esto será uno. Vale, gastado. Gastado aquí. No tengo más, no. Y ahí estamos. Mandando patatas. Mandando patatas como que verán mañana. Ah, pues tiene un buen árbol de habilidades, creo, ¿no? A ver. Vamos a hacer el zoom mínimo. Madre mía, pues ya te digo. Y luego puedo le pasar a los de al lado. No lo sé. Ahí que tenemos... Jolins. Que hago el zoom. Y la lío. Estas vaya mandando patatas el colega. Yo voy mirando esto. Vale, eso hemos dicho que era esto. Aquí incremento la política. Crítico. Crítico. Esto suelde. Evasión. Experiencia. Ah, pues esto está bien. Va a conseguir experiencia más rápido. Y en medio de las patatas lo tenías. Eso también. Julín. Por los dos me estaría guay conseguirlo, ¿eh? Está bien conseguir las dos cosas. Me ha dado otro escudo, pero... Más nueve. Este es mejor, ¿eh? Entonces este lo puedo reciclar. Lo voy a hacer así. A ver. Ya sé lo que quiero es desechar. Todos los equipamientos que no estén bloqueados. Sí o no. Ah, me ha sido bloqueo. Vale. Ahora quítalo. Ahora. Vale, vale. Me voy a dar unas patitas. ¿Y esto? Ah, vale. ¿Esto qué es? Ah, no sé qué es. He hecho vale, pero no sé lo que es. Madre mía. Cuánta cosa. Parece que no hay cosas, ¿eh? Pero ahí estoy. Aguantando. Aguantando más, ¿eh? Esto ya... Ya metoos en tanto las patatas. Eh, ¿esto qué es? Es como un nivel 2. Ah, mira. He desbloqueado esto. Vamos a subir aquí. Vamos a subir 10. Oh, no, tío. Son dos. Ponlo. Sí que son, ¿no? Ataque por segundo, ¿eh? Estamos subiendo ataque por segundo. Ah, es que ahora ya es muy caro ya. Otro logro. Parece muy bien. ¿Y esto qué es ahora? Oh, no. Estas malditas patatas son implacables. No puedo descansar de ellas ni siquiera cuando le doy la mano a un viejo amigo. Pero por suerte la elección del nombre de mi mini yo se basó en la realidad. Así que todavía tengo vía libre para machacar las patatas y enviarlas al lugar de donde proceden. ¿Qué es esto? Las patatas están listas. Y tú, pulsa inicio. Vamos. Ah, es un miniojuego aquí. Tengo que darle a las patatas que vayan saliendo. Toma. 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 Bien, bien. No sé si tengo que dar a todas. Ah, vale, vale, vale. Estoy viéndolo. Estoy viendo una cosa ahora. Solo tengo que darle a las rojas y verdes. Ay, a las amarillas y verdes, perdón. ¡Ay! Aquí estaba. Vale, vale. Estaban las rojas y me estaban restando. ¿Puedo darle otra vez? Ah, no. Aquí cinco minutos. ¿Y qué me ha dado? Siento que mi vida no me pertenece. Es como si fuera un simple personaje de un juego. Porque cada mañana me despierto con una lista de misiones a mi lado. Y no sé quién las pone ahí sin dejar ni rastro. Ningún rastro. Y hasta me pagan por completarlas. Vale, pues he conseguido esto. Aumentar cualquier actualización de patata. Vale. ¿Y esto? Inactivo, inactivo. Una tienda. Buah, aquí tiene tienda ya para comprar cosas. ¿Qué podemos subir? Incrementar ataque. Potenciar mejor ataque. Venga, va. Otro. Otro. Y otro. Me he quedado sin, eh. Fuimos ahí. Y ya está. Y de aquí... Que tengo un montón ya. Tengo un montón. Ah, me incremento. Ah, mira. Por esto vamos a subir los 7.000. Tin, tin. Y bien. Ahí, 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 ahí. Fuimos uno aquí. Fuimos uno aquí. Y 10 más aquí. Toma ya. Nada. Como se nota, eh. Ya no me mata tan rápido, eh. Oloh. Me han dado muchas cosas. Bueno, no puedo decir mejor el nivel, pero bueno. Bueno, no salen verde, pero no llevo nada. O sea, que en principio sí. Vale, me la he añadido aquí. Baja de nivel. Vale, de destreza. Vale, es que máquina. Mira. Ah, mira. Este sube este, ¿no? Este, sí. Más 10. Bueno, este es mejor. A ver, de esto vamos a hacer la prueba. Ah, vale. Va a esperar, eh. Antes de bloqueo, bloqueo, bloqueo y bloqueo. Y esto me lo cargaré. Toma, ya está. Lo que no sé que me han dado. O sea, va a hacer limpieza. Y ya está. O sea, que os he mandado alguna cosa, bro. Esto eran las misiones. Vale. Aquí nada. Aquí esto, aquí esto. Podemos... Ah, no, espérate, yo lo quiero por 10. Quiero por 10. Pues vamos a subirle. No, subir daño, porque veo que en la vida Andrés le cabe... Tampoco va tan mal. Bueno, subiremos porque luego se vuelven locos. Y empiezan a venir muchas patatas. Asesinas. Y aquí no tengo nada. Así tengo un punto. Pobre que me lío. Vale, pues vamos a coger el de vida. Ah, máximo puedo tener dos sin gastar. Venga, gran cero. Y esto no sé muy bien qué es. Vale, son las oleadas hasta 5... Pasado 35 oleadas. Llevo ya 8 días. De 6... Parece que sí. Y esto... Multi... Ah, Multiplayer. Hostia. O mejor, ah. Y todo esto, ¿qué? Ah, vale. Se irá desbloqueando cuando llegue a... Oh, pues aún queda, ¿eh? Y este 21, ¿qué es? ¿Tú qué? Logro único. Esto es mío. Oh, pues hemos conseguido el logro. ¿Por qué? Por darle... ¿Alcareto? Lulu, sí. Vale, ¿qué más? Uh, espérate. Increíble de experiencia. Ah, esto sí le voy a dar también. 10 niveles. 10 niveles. Que me suba aquí experiencia. Más rápido. Vale, entonces ahí reinicio rápido. Vale, no doy la cuenta atrás. Ah, vale, vale, vale. Pero esto se me reinicia. Claro, claro. Entonces, para llegar aquí te voy a las 60 por narices. Vale, vale, vale. Se me ha reiniciado. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No sé, tendremos que aprender, hombre. Tendremos que aprender. Entonces, ¿qué le puedo poner para que no falle tanto esto? Eh, espérate. Tenemos aquí algo. De momento la bloquearemos. Habrá que empezar a poner algo de aquí. Buah, pero es que este es súper caro. Bueno, podría ponerlo en 1. A ver, hasta dónde me da. Me da más o menos. Si me da hasta el 5. Me da hasta el 5. Y aquí es donde va subiendo ahora mismo bastante rápido. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Aquí, uno de aquí, 10 más, 10. Aquí no me da, pero por poco, porque ahora ya mismo... A ver, ya está. Tengo más ganancias, tengo más daño. Venga, sí, llegamos al 60 porque no se nos desbloquea otra cosa. Y este último... Madre mía. O sea, no que no me queda. Y esta casa, nada. Me llegamos a la mitad. De momento aguantamos bastante bien. Vale, esto es la experiencia. Cuando llegue arriba me traerá un nivel. Vale, vale. Que no haya visto. No tiene muy claro. Pero si a ataque también estaría bien subirla. Vamos a ver si llegamos... Al nivel. Y lo miro. Subo un nivel. Vale, hemos subido el nivel. Ah, pues no me han dado aquí esto. Pensaba que me subiría un nivel. Pues entonces no sé muy bien para qué es esto. Se me ha explicado. Ya se me ha olvidado. Vale, ¿qué tenemos aquí más? Voy a subir. Ay, no me da para subir la velocidad de ataque. No le gusta subir la velocidad de ataque. Vale, hemos llegado al 60. Tenemos algo más. La verdad es que las patatas ya se han extendido a diferentes áreas de la granja. Y hay más y son más fuertes también. Depende de mí decidir cuándo estoy listo para comenzar a limpiar toda la granja. Pero debo seguir adelante poco a poco. Otra vez pueda encontrar algo sobre mi yo del pasado. Vale, me puedo ir a otro lado que sería aquí. Esto es fácil. Haz clic en una dificultad para obtener más información. 67 de 100. Tenía que seguir subiendo aquí. Bueno, vamos a probar. ¿Puedo ir aquí? Muy débil para... Pero golpea más fuerte. O sea, no puedo ir. Pues sí, espérate. Ahora. Vamos a ver lo que... Lo que dura aquí. Se acumulan, ¿eh? Vale, entonces... Esto quiere decir que tengo que ir al área 4 y pasar al nivel 5. Vale, vale. 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 Buah, pero aquí me está pegando la tunda, que no veas, ¿eh? Pero me imagino que... Me están dando más patatas que en el otro nivel. Va, se voy a morir. Mira, velocidad de ataque. Uy, me ha bajado. Tengo que darle, tengo que ayudarle yo. Va, 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 va. Lo van a matar, ¿eh? Lo van a matar. Hemos llegado aquí al 10... Ni al 20 hemos llegado. Vamos a ir a... Aquí... Necesitamos fuerza. Para seguir avanzando. Otro nivel, otro nivel. Aquí me han dado algo, ¿no? Vale, esto cuesta de conseguir, ¿eh? Las calaveras. Vale, vamos a ver. 120 tengo. Pocas. Lo más calaveras. ¿Que es como un máximo o que no suben ahora? Ah, pues tendré que gastarlas. Bueno, entonces aquí no puedo conseguir esto. Bueno, se queda que hay como encallado. Ah, tengo 20. No sé. Se ha quedado con esas... Pocas calaveras. Eh, que tengo aquí la misión. Derriba vos patatas. ¿Esto qué es lo que me da? Es que no sé qué es esto. La que completó la misión, pero ¿qué me está dando? No, esto no me sube ahora. Bueno, vamos a seguir subiendo otras cosas. Venga, experiencia. Ay, patatas no me da. 180. Aquí no sale un marcador con lo que llevo, ¿no? De patatas. No lo veo. No lo veo por aquí. Venga, ahí. Venga, va. Patatas asesinas. Darme una espada nueva. Venga, vamos a ver si subimos el nivel y vemos alguna diferencia. Que a lo mejor me lo da por... No, subió el nivel. No me da más patatas. No me da... A mí ahora sí. ¿Por qué antes no? No lo sé. No lo entiendo muy bien esto. Esto no lo entiendo. Vale. Vamos a gastar. Evasión no. Más experiencia. Crítico. Ah, requiere un nivel máximo. Vale, vale. Vale, para subir aquí necesito subir al máximo este. Este requiere un nivel máximo en uno de los nodos adyacentes. O sea, este tiene que estar al nivel 5. Este también. Este también. Vale, vale, vale. Pues por narices tengo que subirme esto o esto. Voy a subirle fuerza. Vale. Buah, un montón de patatas que tengo. Tengo un montón de patatas, pero esto no me sube. No sé por qué. Tengo aquí el carro lleno, eh. Fijaos que se llena el carro. Vale, pues vamos a... Más patadas. Y le metemos fuerza. Esto es más complicado de subir. Es que no tengo para... Vamos, hay que hacer así. Voy a subir algo de uno en uno. Vale, a hacer patatas. O a hacer calaveras. Uy, que sí que hay un montón de cosas. 1508. Vale, pues. Está aquí. Deja cambiarlo. Bloqueo este. Desbloqueo este. Vale, esto. Está claro que es mejor aquí. No. Quiero bloquear este. Y las chancletas estas... Me da la patata... Venga. Me quita algo de otra cosa, pero bueno. Vale, pues bloqueamos todo esto y esto lo reciclamos. Y si hay aquí, ¿qué es? Esto lo quito todo, si no, no tendré sitio. Vale, 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 vale. Lo que reciclo es calavera. ¿No? Porque mira, tengo 170. Me imagino que es eso. Mira, tengo más mochilas aquí. Oye, mira, ahora 170. A 5 y 5. 60. Que me gustan más los números así. Y aquí... Solo puedo subir uno. Bueno. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí pues seguimos. Y aquí, pues aquí ya tengo bastante, ¿no? Mira, voy a subir el de experiencia. Y ya me quedo sin patatas. Para seguir dándole. Eh, tenemos... 100, pero 100... 100 qué. Queda este. Ah, bueno, esto... Mira, tengo ya... Aquí es siempre... Buah, es un chungo. Ah, me he echado patatas. ¿Dónde era aquí? ¿Ya puedo hacerlo? Sí. Venga, va. Está sí, está no. Está sí, está sí, está sí. No. Así lo hacemos bien. Y no fallamos, ¿eh? Ya ha fallado. Ah, salen menos rojas. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, mejor ataque activada. Vale, consigo un bonus. Vale, tengo dos minutos. Madre mía, mía, me lo reparto. Mira cómo reparto ahora. Madre mía. Esto es igual. Pues venga, aprovechamos. Y me tengo aquí un plus. Bueno, ya está. Está a tope de velocidad de ataque. Pues vamos a subir aquí... 10. Y aquí 10 más. Siguiente va a ser este. 131 por eso, ¿eh? 220 a 140%. Bueno, tendré que darle. ¿Listo? Bueno, estas son opciones. Esto es el multiplayer, que no me acordaba ya. Y es que esto viene aquí... Y la equipo ya... Me desbloqueo esto. No me entro nada. Eso nada. De momento no puedo. Mira, me voy a ir por el 81 ya, ¿eh? No desbloqueo nada. Si llego al 100, pasaré un nivel ahí, ¿o qué? Vamos a ver. O seguirá subiéndome normal y se acabó. 89. El 90 ya. Gustamos 81.000 patatas. Venga, ha sido el 81 y subo. Me imagino que cada vez que va subiendo los niveles, las patatas son más fuertes también, ¿no? 95, 96. Venga, vamos a ver si de 100 pasamos... Abro este punto a morir. Venga, aguanta, aguanta. Me voy a quedar el 99. No es fastidio. Me quedan el 99. Ya para la suerte, ¿no? ¿Puedo? No puedo subir. Venga, reiniciate. En la llanito, basta. Ah, tengo un montón de pasta otra vez. No lo entiendo esto. Lo de las calaveras no lo entiendo. No entiendo lo de las calaveras. No lo sé. No sé cómo funciona. Pero bueno, vamos a gastarlo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Incrementa de ataque. Potenciar mejora de ataque. Me puedo esperar aquí. Me queda poco. Intentar subir un poco la velocidad de ataque. Venga. Bueno, las patatas, ¿qué? ¿Cómo van? Eh, ya puedo. Ya puedo. Vale. Ahora tengo que conseguir, pues, más patatas. Derrota 500 oleadas de patatas en cualquier área. Madre mía, pues, sí que llevo, ¿no? Termina seis misiones diarias. Bueno, tengo que hacer este. No sé cómo se hace. Confección de ataque. Pero tengo que llegar aquí. Esto siempre se iría. Ahora mismo, en la primera partida, no puedo hacerlo. Más partidas más adelantadas aún. Pero ahora mismo, que va. Toma, toma, toma. Mister patatas. Bueno, a ver, hay que ir dejando esto, ¿no? Ya que yo le doy clic, 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 clic. Que yo vería solo de enseñaros el juego. Eh, ¿y esto qué es? Ah, manda uno. Vale, 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 vale. Ahora la vamos a poner aquí. Sí, por la vida. Si no se ha gastado... Llegando al 100 casi. Venga, a ver si conseguimos llegar al 100. Ahora podrían venir más rápido, ¿no? ¿Esto qué? Estadísticas. Madre mía. Hay algún vicio aquí al tope. Esto no puedo usarlo. Esto no es nada. Esto no es nada. Voy a la tienda. Nada. Eh, salte. Que no quiero comprar nada. 225. ¿Qué? ¿Me espero a 199? 199.000. Total. No pasa nada. Si dejo el ratón encima, ¿me explica qué es esto? No me explica nada. ¿Para qué me va a explicar? A ver, patatas. A ver, patatas como el loco. Es que ahí a desbloquear cosas es más complicado, ¿eh? Ya hay que echarle rato, ¿eh? Porque esto ya subió aquí, ¿qué era? ¡Buh! Madre mía. Esto no puede ser. Reencarnarse para desbloquear. Bueno, no tengo la idea. Y esto sigo sin entender para que la dices, ¿eh? Veamos, rico. A darse para el alargorro este. Fuera. Ahora, todo fuera. Todo fuera. No sé si se debe estar escuchando el click del ratón. De ahí a tope. Mira, puedo subir más. ¡Pum! A ver, será más rápido. ¿Uno, 300.000? ¿Me estás pidiendo? Además, de verdad. Logro. Consteño, logro. Y ahora, ¿sabes? No, ¿sabes? ¿Para qué vas a subir, no? ¡Qué tonte mía! ¡Ciel! Ah, el Ciel se queda pillado. Y reinicia otra vez. A ver. ¿Puedo darle a la mariposa? A lo mejor algún logro, ¿sabes? ¿Puedo darle a la mariposa? Vale, vuelvo a empezar. Puedo reiniciarse. Pero entonces, ahora sí que ya... Vamos a intentar esta, va. Que mire, un poquito más fácil que antes, seguro, ¿no? Hombre, ya las mato más rápido. Bueno, 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 bueno. No es mal. ¡Uh! Mira qué montón. Vale, pues voy a subir uno a este. Que al principio voy a atacar más rápido. Eso siempre será bueno. Uno aquí y uno aquí. Y esto que va subiendo, ¿no? Muy bien. Aquí, nada. ¿Para qué me vas a dar algo? ¡Uh! Me está diciendo que sube de todo. Pues está claro que te cambio. Te bloqueo. Quito el bloqueo. Y así puedo borrarlo sin problemas. O como voy a diferenciar. Así que aguanto, ¿eh? En el 2. Esto ya... Palabras mayores, ¿eh? Mira, tengo 100.000 ya. ¿Qué ha pasado? Que voy a dar las opciones. ¿Para qué? Este sistema de cupones se lanza en el... Ah, disco. Rueda introducir daily como código. Pues ya lo sabéis. Con esto. ¿Qué ha pasado? Paso, paso. Paso, 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 paso. Vale. De esto nada. Aquí nada. Aquí nada. Pues nada. Aguantar aquí. Aguantar aquí. En el 2 había... No había, ¿no? No es 4 o 5. Y... ¡Oh! Espérate. Que tengo más cosas ahora. Además de bloqueo esto. Increíble de eficiencia de combate. Bueno, no sé. Pero le voy a dar. Y aquí también. Y no puedo más. Pero puedo subirle 10 a la defensa. Mira, es que ya sube bastante rápido, ¿eh? Ya me sube las patatas bastante bien. No sé por qué tengo este icono. Este icono es de aquí. Luego puedo hacer... Es como trabajos, quizá. Ahora soy este. Bueno, pero esto entonces... Que mucha cosa con candado, ¿eh? Que demasiada cosa con candado. Que no puedo ver. Bueno, mira. Al 60 ya, ¿eh? Mira, 60. Se tiene costado para el primer nivel. Subir a 60. 103. 107. Venga, ataque. Venga, cuando tengamos los 64.000 de aquí. Le pongo la defensa también. Venga, que ya mismo. Pasado, ¿no? Sí. Bueno, chavales. Que vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Que voy a seguir dándole toques a las patatas. Ya sabéis. Juego gratuito. Steam. Si os gusta el click and clicker, aquí tenéis también uno muy parecido. Y aparte que hay tanta cosa para desbloquear todavía que no sé lo que pueda haber. Porque mira que hay cosas, ¿eh? Todo esto puede desbloquear. Y aparte de todas las zonas que aún no he ido. Vale, aquí he estado al 100. Aquí estoy a punto ya. Ah, pero estoy a punto, ¿vale? Bueno, está bajando la vida muy rápido. Tenemos que poner algo aquí. Vamos a poner... Voy a poner un punto de vida. ¡Hala! Puesto. No voy a llegar al 100, ¿eh? Me voy a tener que renunciar. Porque mira como bajo. Está bajando la vida que no veas, ¿eh? ¡Boo! Baja vida. ¡Boo! ¡Boo! ¡Oh, qué lástima! 132.000 Está ahí. ¿Y esto qué? Mira, me han dado bastantes. ¡Uy! Esto lo que vale. Ahora lo que da, que tengo 10. ¡Ya! Estaba flipando. Que no, que lo tengo en 10. Pero no sé si es caro, ¿eh? ¡Hala! Voy a poner un poquito en cada lado. Y ahora ya está. Y se ve que se tiene que anotar. Vale, pues eso que vamos a dejar aquí el vídeo. Y ya sabéis. Gratis. Descargarlo. Y echarle aquí las horas que hagan falta. Veo que algunos... Algunas patatas vienen en la vida. ¿Ves? Este más corre que corría más. Viene dibujando... Viene diferente. ¿Veis? Tiene un marco ahí diferente. Y llega súper rápido. Bueno, pues eso que no me enrollo más, chavales. Nos vemos en otro vídeo. Gracias a todos.